Es una organización que han hecho, ha hecho más C, y lamentablemente, como ser humano, le ha entrado la avaricia, quiere más. Es un error. Así yo toqué 30 veces y Aptayc me cobró entre 200 y 500 soles por tocada, ¿por qué ahora ha sido cero? Porque la distribución no se ha hecho correctamente. El problema que son las editoras y la distribución es ahí donde se hace el reparto. ¿Te la llevas fácil en Aptayc, te la regalía? Yo nunca. ¿Tú dirías que tu suerte ha aumentado desde que te has hecho amigo de Armando? No, 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 de ninguna manera. Eso es mezquino con mi carrera, eso es una falta de respeto para mi talento. La gente se equivoca. La gente en este país está acostumbrada a saber que todo es por interés. Vamos, síguenos por favor. Ya. Sí, 58. La canción la grabé yo y la hizo famosa Grupo 5. Camino a Aptayc, Armando Macé escucha la letra de una canción de la que asegura proviene una jugosa parte de la liquidación que recibió el año pasado en regalías. Fue de las mismas oficinas de distribución por las que guió nuestros pasos, de donde surgió el revelador testimonio de un trabajador que hoy presentamos en exclusiva. Si una auditora quisiera encontrar el problema, tendría que ir al área de distribución. Directamente al departamento de planillas. Tendría que tomarse la molestia de revisar planilla por planilla. Nuevas denuncias se preparan en contra de Macé, pero ya no de la boca para afuera, sino de la fiscalía para adentro. Yo le he denunciado a Armando Macé Fernández, presidente ejecutivo de la DAE, en la segunda fiscalía y a la 43 fiscalía, por estafa y fraude en la administración de personas jurídicas. Actualmente, el cuestionado presidente ejecutivo de Aptayc tiene tres denuncias en el Ministerio Público, dos de ellas interpuestas por Julio González Alfaro. Armando Macé Fernández dice que es catedrático, acá dice, es docente de la cátedra de Derecho, doctor de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Me dirijo a través de una carta, acá está el original, en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, y el doctor, el decano Jesús Rivera Oreme contesta, el señor Armando Macé no es docente de esta casa de estudio, razón por la cual lo que solicita no es posible, cometiendo falsedad genérica, también comete delitos. González es uno de sus socios no tan contentos de Aptayc, que asegura que Macé habría mentido sobre la productividad de sus canciones durante los primeros ocho años de su gestión, para supuestamente poder acceder a un puesto en el Consejo Directivo de Aptayc cuando no le correspondería. Indecopy me traslada a mí este documento, que es un certificado de regalías, donde él, quiero poner énfasis en esto, durante diez años, del año 96 al 2006, él no produce nada, absolutamente nada de los nueve quintos de la UIT. Es requisito indispensable para ser socio activo, y él no produce absolutamente nada, por lo tanto comete estafa, fraude y dolo. Yo grabo discos desde cuando existía el 45, también le he mostrado los non-play, también le he mostrado múltiples cassettes, cassettes en los años 80, cuando yo ni soñaba ser presidente, discos en los años 90, cuando yo tampoco era presidente. A mí me han grabado Los Siracundos, Manolo Galván, Quito Rojas, Almendra Golmeski, Cartagena, Samir, Beto Danelli, Julio Andrade, y muchísima gente antes de que yo sea presidente de Aptayc. Además, González cuestionó penalmente el cobro que más se hizo fuera de su sueldo por inscribir el reglamento interno de distribución de regalías de Aptayc. Esta obra la han hecho todos, como se indica acá en los órganos de gobierno, y él va a Indecopi y la registra como si fuese él el autor, o sea, eso es delito, y encima cobra 9.735 soles, entonces, ¿en qué quedamos? Indecopi, ¿a quién defiende? No defiende a nadie, pues. ¿Por qué usted sería un doble pago? ¿Usted está rehaciendo su sueldo y a la vez le presta servicios a Aptayc? No, 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 o sea, el estatuto, el estatuto dice expresamente cuáles son mis funciones, y en mis funciones, en ningún momento está hacer reglamentos. Gustavo Hitmoreno, considerado padre de la nueva ola, no es necesariamente un detractor de Macé y no quiere que se vaya, pero sí que recapacite. Él tiene muchos temas, que no los conoce nadie, pero se los da a los grupos musicales, que la tocan todas las semanas, y ¿quién cobra? El compositor. ¿Quién es el compositor? Armando Macé. ¿Por qué las tocan? Porque es el presidente de Aptayc. Es la ambición que llega un ser humano a querer más. Es que en la opinión de muchos asociados, a favor o en contra, existiría un conflicto de intereses en la relación que mantienen muchos de los autores más productivos, con las dos editoras fonográficas que manejan Armando Macé y su esposa. ¿Cuál es la editora que te representa a ti? Yo firmé con E.T., tengo entendido. ¿Con E.T.? Sí, sí. ¿Qué es de Armando Macé y su esposa? Yo firmé con el señor, obviamente por sugerencia de Armando, no lo voy a negar. Lo de la esposa yo me enteré recién como muchos, pero yo firmé porque es mi derecho de firmar. Yo le ponía a la editora, un tiempo estuve con Sony y ahora consideré que esta editora, pues, por la cercanía además con Armando me podía colocar mis obras y bueno, esa es una libertad que yo tengo y que no es ilícita, ¿no? ¿Cómo tienes que actuar para poder tener un futuro en Aptayc? Como autor, pues definitivamente tendrías que tratar de unirte a la cúpula y recurrir a contratar a las editoras para que se promocionen, ¿no? Y ya sabemos de quiénes son las editoras que más cercanas que trabajan con Aptayc. Julio Andrade estuvo fuera del país la semana pasada, pero ni así se salvó de las críticas que lo cuestionan por recibir cerca del 30% de sus regalías de un fondo de contingencia para obras no identificadas llamada ONU. Julio Andrade se la lleva fácil, ¿no? Porque él ha cobrado en los últimos cuatro años alrededor de 61 mil soles. De esos 61 mil soles, casi 21 mil me parece, corresponden a una cosa que se llama dinero sin planilla o fondo de contingencia, ¿no? Se llama Julio Andrade, más allá de que su música suena todos los días en algunos centros comerciales que es bien raro. Hay un área respectiva en Aptayc que debería responder al respecto. Si no consideran que viene de eso, yo cobro mi plata y no tengo por qué dudar de la capacidad de esa área técnica que ve los ONU. Es así de sencillo. Y si hay algún error y se descubre algún error, señor, aquí hubo una infracción, lo han favorecido, bueno, devolveré la plata. Ellos nos cobran, ellos se benefician, se llevan el dinero así, así campante y sonante, pero ¿a qué bolsillo va? ¿a qué arca va? Esta semana los danzantes de tijeras también reclamaron que Aptayc les cobra por usar música que es de origen ancestral. Durante estos años he sido maltratado por la entidad llamada Aptay, señorita. Hago mi aniversario artístico, por un danzante de tijeras, me cobra 1.200 soles. Este siempre deja esto, para que yo llene el tema de los danzantes de tijeras, pero ¿qué cosa voy a llenar si la danza de tijeras no tiene autoría? Según el reglamento que redactó Macé, el 20% de estos fondos sin planillas y obras no identificadas se deben repartir entre las 200 canciones de compositores peruanos que más se escuchan en las radios de Lima. ¿Por qué hay tanto material que es de obras no identificadas y registros sin planillas? En el caso de que las manden en blanco, pues cualquiera, pues si la planilla ya tiene una firma y un nombre atrás, podría llenarla. Podría poner las canciones del autor al que quiera favorecer. El detalle no está tanto en la oficina de recaudación, está más en la oficina de distribución. ¿Cómo se basan para repartir el dinero en ese caso? Como dice la ley. ¿Cómo deciden a quién va? ¿Cómo que a quién va? Va a todas las personas que demuestran fehacientemente que han producido. O le voy a pagar ese dinero a alguien que está inscrito en Abday y que en sus canciones no suenan. Los Belkin son un grupo instrumental que no suena en la radio, pero que en los últimos 10 años asegura haber vendido más de 7 millones de copias de su disco a nivel nacional e internacional. En dinero he recibido 53 soles. Si solo una tienda de acá, de zona centro de acá, de Plaza San Miguel, ha vendido 1.680 discos importados de Estados Unidos, ¿cómo es que no me pagan ese dinero si acá se vendió a 90 soles? Paul Pinto nunca pensó que su banda de trash metal, Necropsia, generaría regalías. Pero hace tres años fueron teloneros de un mega concierto de Metallica y se enteraron que Abday había cobrado una jugosa suma por ellos. De lo recaudado fue, cuando fuimos la primera vez chequeamos y era tipo como 200 mil soles, era un billetazo. ¿Cuánto es esa parte que nos corresponde, no? Nos dijeron aproximadamente como 40 mil soles. Pero no, lo que nos dijeron fue, ustedes para cobrar este dinero tienen que hacerse socios de Abday. Aceptaron inscribirse para cobrar su cheque, pero luego de eso aseguran no haber vuelto a ver un centavo en regalías. A ver, yo digo, si cuando no éramos socios de Abday se cobró este dinero y monstruo, luego hemos hecho conciertos a menor escala, obviamente. Hemos hecho gira, hemos tocado en Chile, en Argentina. Pero no hay regalías, o sea, la institución como institución suena lindo, suena bien, pero el manejo creo que no es el correcto. Esta semana visitamos los estudios de Abday, ubicados en la calle Guillermo Damse, cercado de Lima. Ahí preguntamos por un peculiar técnico de grabación que según estos documentos, contaría con los recursos suficientes para ganar una licitación de un millón ochocientos mil soles. Escuche bien, un millón ochocientos mil soles por una radiofrecuencia en San Juan de Lurigancho. Segunda señora Oscar Soto. ¿Se puede ubicar? Teléfono del... ¿Por qué lo llaman la principal? ¿La principal? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Pero él sí trabaja acá, ¿no? Porque me dijeron que él trabajaba acá en el estudio. Sí, pero no está viniendo. Ya. Sí. Porque él supuestamente ha invertido un millón ochocientos mil soles en comprar una radio de San Juan de Lurigancho. Así es. Bueno, este, y si tú te fijas en las mismas memorias antiguas de Abday, por decirte, desde el 2008 hasta la fecha, ¿no? Y todas, este, en cobran sus regalías, pues diríamos que mis señores son reunidas, ¿no? Porque no, se quito su dinero de una manera increíble, no debería haber secreto todo. ¿Cuánto gana él como técnico, sabes? Mira, el escalafón de los técnicos no llega a 2.500 soles. Según el director de derechos de autor de Indecopy, Martín Moscoso, cuando Abday comenzó a comprar radios, su oficina pegó un grito al cielo y lo prohibió. Sin embargo, en esta foto tomada el año pasado dentro de las instalaciones de Radio Inspiración, propiedad de Abday, su sonriente actitud da a entender que la idea en ese momento no le era tan controvertida. Todas estas cosas, todas estas maquinaciones, todas estas fabricaciones, ¿quién les ha dado autorización? ¿Quién? La dirección de derechos de autor. ¿Quién dirige la dirección de derechos de autor hace también 10 años, 15 años? El señor Martín Moscoso Villacorta. Le vuelvo a decir por enésima vez, por decoro, por decoro, por decencia, póngase a un lado, renuncie. Mientras muchos autores esperan que la Fiscalía de Prevención del Delito actúe de oficio e investigue las planillas y cuentas de Abday, el compositor Daniel Kiri Escobar ha vuelto a interponer una denuncia a Indecopy que, dicho sea de paso, desde hace dos semanas no se pronuncia sobre este tema y no quiere dar entrevistas.